Gloria a Dios, bendito es tu nombre Señor, gracias te damos bondadoso Padre Celestial, gracias por tu bondad, gracias por tu amor Señor, gracias por traernos Señor en esta mañana preciosa a este lugarcito, Señor hemos venido para tener compañerismo contigo, Señor creemos que tú estás aquí en nuestro medio, Señor nosotros hemos venido para alabarte, adorarte, bendecir tu precioso nombre, Señor toma el gobierno de cada uno de nosotros, ayúdanos bondadoso Padre en la alabanza, en la adoración, Señor saca todo lo que está además en nosotros, lo que estorba, lo que molesta Señor, llévatelo lejos de este lugar, danos la libertad que nuestra alma anhela Señor amado, para poder entrar a tu presencia, Señor queremos que bendigas cada alma que ha entrado por estas puertas, también que bendigas y guardes del mal a todos los que vienen aún en camino, protégelos Señor de todo peligro, que tu ángel venga con ellos, guardando sus vidas de todo mal, Señor toma el completo dominio de los diáconos, de los sugieres, de los coristas Señor, de los músicos, de tu siervo nuestro pastor Señor y de cada uno de nosotros, Señor en ti confiamos, dependemos de ti, bendice aquel que se ha quedado en su casa Señor por distintos motivos, distintas razones, tu conoces el corazón de cada uno de nosotros, Señor algunos han tenido que trabajar en este día, Señor ten misericordia de cada uno de nuestros hermanos que no estarán, algunos estarán viéndonos a través de las redes, tu gracia sea con ellos, Padre precioso en ti confiamos y te damos a ti todo honor y gloria, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, amén, 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 gloria a Dios, aleluya, si no cuesta nada, no cuesta nada, solo dos palabras, te quiero nada más, te quiero de verdad, Jesús, Jesús, endeu todo Dios, nuestro lugar donde la pobreza es intertertenece, este la gloria solo a ti, la gloria que hay en ti, Señor,ASTARINO sí,ileen, amén, gloria a Dios, Porque tú, sol de la mañana Las vidas donde no existe nada Y vienes al hombre que está hoy Y te amas, y te amas Siento tú, el Rey de la gloria Moriste por darme victoria Hoy vive y llego en mi canto Mi historia Mi pensamiento En cualquier momento Te alabo solo a mí Te alabo Y te amas, y te amas Jesús Tú estás presente Cuando anhelo verte Está dentro de mí Estás dentro de mí Señor 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 Porque tú, sol de la mañana Las vidas donde no existe nada Y vienes al hombre que está hoy Y te amas, y te amas Siento tú, el Rey de la gloria Moriste por darme victoria Hoy vive y llego en mi canto Y te amas, y te amas Y te amas, y te amas Y te amas, y te amas Siento tú, el Rey de la gloria Y te amas Siento tú, el Rey de la gloria Y te amas Siento tú, el Rey de la gloria Y te amas Señor Señor Porque tú Ante la mañana Tu hastida Tu hastida Donde no existe nada Y te amas, y te amas 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 Siento tú, el Rey de la gloria Siento tú, el Rey de la gloria Siento tú, el Rey de la gloria Tú moriste por darte victoria Hoy vive y llevo en mi canto Tu historia, tu historia, tu historia Aleluya, gloria a Dios Él es el Rey de la gloria Él es el que merece toda nuestra alabanza Toda nuestra adoración Bendito es su nombre No hay otro como Él Gloria a Dios para siempre Y le decimos quédate aquí Señor Tú me das seguridad Quédate aquí Señor Tú me das seguridad Quédate aquí conmigo Yo te doy mi corazón Quédate aquí conmigo Quédate aquí conmigo La tormenta estableceando el frío afuera Los vientos La lluvia no cesa Y en medio de la tormenta Yo te alabaré Por mi pared y mi alma Todo mi ser Quédate aquí conmigo Quédate aquí conmigo Quédate aquí conmigo 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 Yo te doy mi corazón Conmigo Yo te doy mi corazón 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 Quédate aquí, Señor, tú te das seguridad, quédate aquí conmigo, conmigo. Tú te doy mi corazón, quiero amarte más y más, quédate aquí conmigo, conmigo. Escoche ya no había a quien encuentre, buscaba, refugió al rey. La tormenta está desviando, hay frío afuera, los vientos, la lluvia, no cesa. La tormenta está desviando, hay frío afuera, los vientos, la lluvia, no cesa. La tormenta está desviando, no cesa. Me ha rescatado Jesús, me perece, y en medio de la tormenta te alabaré. Prodicaré en ti mi alma, todo mi ser, me abrigaré en tu regazo, te sentiré. Me ha rescatado Jesús, me perece, y en medio de la tormenta te alabaré. Gloria, gloria a Dios, aleluya, bendito es el Señor, precioso es su nombre. Él nos ha rescatado, Él nos ha buscado, Él nos ha encontrado, Él nos ha traído a su preciosa palabra. Su gracia sublime nos ha alcanzado a cada uno de nosotros. Y aquí nos tiene gozándonos en su presencia, nos ha sacado de en medio de la tormenta, cuando estábamos perdidos en delitos y pecados. Su gracia nos alcanzó, gloria a Dios para siempre. No hay palabra para expresar nuestra gratitud ante nuestro Señor y Salvador. Jesucristo es su nombre, el único nombre dado a los hombres, en el cual tenemos salvación, vida eterna. Gloria, gloria a su nombre. Santo es su nombre, precioso es su nombre. Gloria a Dios para siempre. Bendito es Él, gracias le damos a quien nos ha rescatado de en medio de la tormenta, de una vida de pecado, de una vida de maldad. Y aquí nos tiene gozándonos en su gloriosa presencia. Él dijo que estaría donde hubieran dos o tres reunidos en su nombre. Y creemos con todo el corazón que aquí está nuestro Dios y Salvador, nuestro Señor. Aleluya, recibe Señor nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra gratitud. También recibe el Señor los diezmos, las ofrendas que su pueblo ha traído al alfolín. Señor, tú eres quien bendice al dador alegre. Tú bendices nuestra economía, nuestras vidas, nuestras familias. Tú bendices nuestra casa, nuestro hogar, nuestro vecindario. Gracias te damos, Señor amado, por toda tu bondad, por todo tu amor, por todas tus misericordias que son nuevas cada mañana. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén, amén. Aleluya. Tomen asiento, mis hermanos. Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda. Queremos nosotros, en pecado yo vivía, en tinieblas y en error. El pecado yo vivía, en tinieblas y en tinieblas y en tinieblas. En tinieblas y en error. Más cadera que su Cristo, Él me tocó y salvado soy. Me ha rotado, sí, me ha rotado, sí, me ha rotado. Salva, sana y bebe por mí, me ha rotado, sí, me ha rotado, sí, me ha rotado, sí, me ha rotado. Me ha rotado, sí, me ha rotado, sí, me ha rotado, sí, me ha rotado. Salva, sana y bebe por mí, me ha rotado, sí, me ha rotado. Salva, sana y bebe por mí, me ha rotado. Salva, sana y bebe por mí, me ha rotado. Salva, sana y bebe por mí, me ha rotado. Salva, sana y bebe por mí, me ha rotado. Salva, sana y bebe por mí, me ha rotado, sí, me ha rotado. Salva, sana y bebe por mí, me ha rotado. Salva, sana y bebe por mí, me ha rotado. Cristo el Señor Desde que encontré al Maestro Desde que el amor dice Ya nunca dejaré de alabarle Lo haré por toda la eternidad Me ha dotado, sí Me ha dotado Y ahora sé que el Salvador Salva, sana y viene por mí Me ha dotado Cristo el Señor Gloria a Dios Gloria al Señor Jesucristo Él nos ha tocado a cada uno de nosotros Él nos tiene aquí gozándonos en su presencia Su gloriosa presencia Gloria al Señor Saludamos a algunos Se ha venido por primera vez a este lugarcito Nuestro deseo es que se gocen alabando Bendiciendo El dulce y precioso nombre de Jesucristo el Señor Saludamos a aquellos que nos ven en la lejanía Dios les bendiga a cada uno de ustedes Que las mismas bendiciones que caerán sobre este pueblo Caigan allá en sus corazones también Gloria a Dios Démosle un gran aplauso al Señor Para que lo sientan nuestros hermanos Donde quiera que estén Alabando y bendiciendo En nombre de Jesucristo el Señor Dice la nota Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo Quiero dar las gracias A todos los hermanos de la congregación Por sus oraciones Estoy profundamente agradecido Ya que me encuentro en casa Junto a mi familia Y cuando Dios lo permita Los visitaré en la congregación Muchas gracias de todo mi corazón Nelson Romero Chávez Tío de la hermana Maggi Para Dios sea toda la gloria y alabanza Le damos la gloria La gloria y la honra a Jesucristo el Señor Aleluya Chalón A la novia de Jesucristo Mis amados hermanos En Cristo Jesús Y doy las gracias por sus oraciones Ya que mi hijo Dios lo está llamando Dice su hermano Sergio Martínez De verdad no entiendo el nombre Bueno el hijo del hermano Sergio Martínez Dice Dios lo está llamando Dios le bendiga Le damos las gracias al Señor por ello Saludo a la novia del Señor Jesucristo Pidiendo la oración ya que tuvimos un problema con la lluvia Y tenemos que solucionarlo hoy con mi esposa Luego nos recuerden en oración Su hermana Alejandra Soto Hermano les saludo en el nombre del Señor Jesucristo El motivo de esta nota Es pedir la oración por un compañero de trabajo Al que le detectaron cáncer Pero el confía totalmente en nuestro Dios Y tiene la fe en sanidad Gracias Hermano No se entiende la letra hermano Queridos hermanos Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Estamos contentos de estar acá En el tabernáculo de reunión con nuestra familia De volver a estar con ustedes Les cuento que Dios nos ha bendecido con mi esposo Estoy embarazada y esperamos a nuestro bebé Confiando en nuestro Padre Celestial Pido la unción para que el ángel de Dios Me guarde y no sea parte de nosotros Por toda la eternidad Quien les ama con amor fraternal Hermana Nise Ruiz Dios les bendiga Chaló Saludamos a nuestra hermana Nise Con nuestro hermano allá Su madre Nuestro hermano Carlos Su esposa Nuestra hermana Nise Dios les bendiga Ellos vienen llegando de los vilos En este momento Dios les bendiga grandemente A cada uno de ellos Y aquí está nuestro hermano Está su nota para agradecer Nuestro hermano Carlos Ruiz Pide una oportunidad para agradecer a Dios Se la damos mis hermanos Dios les bendiga hermanos Puede pasar por acá Nosotros nos mantenemos clamando Girando del Señor Buenos días mi hermano El Señor les bendiga Bueno me paro aquí al frente de ustedes Para darle las gracias por sus oraciones Ya que he tenido unas buenas noticias No sé si en una ocasión les dije Que mi antígeno prostático había salido 480 Que he elevado grave Después me lo volvieron a repetir A los dos meses Me salieron 1190 Ya iba Pero con potencia El enemigo Así que ahora me lo repetí un mes atrás hermano Y para la gloria de Dios Me bajó 1040 puntos A 150 quedó Así que mi motivo para pararme Enfrente de ustedes hermano Que cuesta pararse Era para cantarle una alabanza al Señor Y darle las gracias Agradecerle sus oraciones Yo sé que el Señor lo ha escuchado Así que voy a tener que ir a varios lugares A dar las gracias Porque varios tabernáculos Habían estado orando por mí En Arica En Penco En todos lados ¿Ya? Así que le voy a cantar una alabanza al Señor Esperando que el Señor me dé la fuerza Primera vez que lo hago Segunda vez hoy día Le prometí que le iba a cantar Cuando vaya a visitar algún lugar Cabalgando en un torbellino de fuego Santo viene mi Dios Y en su mano derecha El misterio del séptimo sello de la redención A su lado los querubines De la hermosura de su santidad Le adoran cantando alegre Un cántico nuevo de fidelidad Amén Lo revelará En mi corazón Lo revelará En mi corazón El misterio escondido del séptimo sello de la transformación El misterio escondido del séptimo sello de la transformación Amén En la tierra una novia santa espera que venga el tercer jalón Amén Y su voz que le ha dado en su potencia de su creador Es necesario es que profetices cuarenta días una vez más Amén Y será por señal y será por señal a los pueblos que han rechazado siempre la verdad Amén Aleluya Lo revelará Lo revelará Lo revelará Lo revelará En mi corazón El misterio escondido en el séptimo sello de la transformación El misterio escondido en el séptimo sello de la transformación Amén En la tierra una novia santa espera que venga el tercer jalón Amén La potencia de Dios que le ha dado sobre su palabra y su creador Amén Y será por señal a los pueblos que han rechazado siempre la verdad Amén Lo revelará Lo revelará Lo revelará Lo revelará En mi corazón El misterio escondido en el séptimo sello de la transformación Un misterio escondido en el séptimo sello de la transformación Aleluya la gloria y la honra sea la gloria y la honra sea para nuestro Señor gracias Señor muchas gracias muchas gracias hermano aquí me paro enfrente de ustedes para darle la gracia la gloria y la honra sea para nuestro Señor hay un Dios sanador y yo lo creo por todo mi corazón ya vencimos Gloria a Dios, gracias Gloria a Dios bendito el Señor Él es nuestro ayudador nuestro pronto auxilio, nuestro sanador Él es el todo en todo para cada uno de nosotros y se lo anota una vecina pide la oración por su nieta Esperanza Durán ella es una lolita de 13 años le han detectado una malformación a su columna y tiene que ser operada urgente ella cree que para Dios no hay nada imposible gracias hermano la miro les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo quiero pedir la oración por mi hijo David Tobar ya que hoy amaneció enfermo para que el Señor sea obrando sanidad hermano David Tobar les saludo en el nombre del Señor Jesús gracias a Dios una vez más congregarme con la novia Dios cuidó mi salida y entrada a mi hogar la novia de Lanco y Victoria mandaron cariñosos saludos gracias novia amada hermana Ángela gloria a Dios le enviamos saludos entonces los hermanos de Lanco y Victoria gloria a Dios les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo nos gustaría pedir la oración y el ungimiento de estas prendas de María González González que se encuentra hospitalizada por una cirrosis hepática la cual está comprometiendo otros órganos internos creemos en sanidad divina y que nuestro Señor tomará el control de la situación sus hermanos en Cristo familia Cortés Mendoza y ahí está la prenda mis hermanos pongámonos de pie antes de orar por las necesidades diremos te exaltaré mi Dios mi Rey y bendeciré tu nombre te exaltaré mi Dios mi Rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre cada día te bendeciré ya la amaré tu nombre eternamente y para siempre grande es Jehová divino de su crema alabanza y su grandeza inesfrutable cada día te bendeciré te exaltaré te exaltaré mi Dios mi Rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre cada día te bendeciré te exaltaré mi Dios mi Rey y bendeciré tu nombre y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre grande es Jehová divino de su crema alabanza y su grandeza inesfrutable cada día te bendeciré una cosa yo sé que en esa creó que yo era ciego, ciego, ciego y ahora veo una cosa yo sé que en esa creó que yo era ciego, ciego, ciego y ahora veo el peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista que teniendo la vista no puedo ver que en esa creó que yo era ciego, ciego, ciego y ahora veo una cosa yo sé que en esa creó que yo era ciego, ciego, ciego y ahora veo que en esa creyó que no no puedo ver y ahora lo veo Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor, salvaste mi alma perdida, por eso me ha dado, por el corazón salvaste mi alma perdida, por eso me ha dado, por el corazón, por el corazón, por el corazón, por el corazón, que yo quiero servirte con amor, con aceite y lámpara, Señor, Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor, salvaste mi alma perdida, por eso me ha dado, por el corazón, salvaste mi alma perdida, por eso me ha dado, por el corazón, por el corazón, por el corazón. Aleluya, gloria a Dios, vamos a hablar por las peticiones, pero antes leeremos un parrafito, la simiente de Abraham, dice, para aumento de fe, todo hijo que viene a Dios, Dios tiene que ser puesto a prueba, disciplinado y examinado. Hebreos 12.6 Dios permite que le azote la enfermedad, Él permite que le lleguen estas cosas para probarlo y para mostrar al mundo que ciertamente es simiente de Abraham. Él lo permite por medio de su propia voluntad, Él permite desastres, Él permite que amigos se tornen en contra suya, Él permite todas estas cosas y le suelta al diablo para tentarle y este, el diablo, hará todo menos quitarle la vida. Él podría ponerlo en una cama de aflicción, Él podría tornar sus vecinos en enemigos, Él podría tornar la iglesia en contra suya, Él puede hacer casi de todo y es la voluntad de Dios que lo haga. Nos ha sido enseñado que para nosotros es más precioso que el oro. ¿Lo cree usted? Toda prueba, toda batalla, toda lucha es más preciosa que el oro para cada uno de nosotros. Estamos siendo probados y estamos entrando en crecimiento, en madurez cuando suceden todas esas cosas. Nuestro Padre Celestial, estamos, Señor, contentos, agradecidos. Usted nos ha despertado en esta mañana preciosa, usted nos ha permitido levantarnos, Señor, usted nos ha dado la vida, la salud, usted nos ha permitido llegar, entrar por estas puertas para alabar y bendecir el precioso nombre de Jesucristo el Señor. Gracias le damos porque el ángel del Señor nos ha traído con bien a este lugar. Gracias, muchas gracias, bondadoso Padre Celestial. Hemos leído, Señor, todas estas notas. Hay una nota de gratitud, nuestra hermana Nice, que está esperando un bebito, Señor. Tú seas con ella bendiciendo su vida, bendiciendo su matrimonio, bendiciendo todo su ser y acompañándola en este embarazo. Señor, bendice su corazón, su vida, que todo esté bien para la gloria de Jesucristo. Hay notas de necesidad, bondadoso Padre. Tú has escuchado todo, Señor, y tú conoces todas las cosas y tú sabías que en este día domingo llegarían estas necesidades y estas notas serían leídas en este púlpito. Señor, todo lo sabes tú, bondadoso Padre. Nada te sorprende a ti, Señor, ni nuestra maldad, ni nuestra bondad. Señor, tú eres omnisciente, omnipresente. Señor, tú estás en todo lugar. Gloria a Dios para siempre. Y tú estás aquí, Señor, escuchando nuestras súplicas, escuchando, Señor, nuestras necesidades y viendo que levantamos nuestros brazos al cielo en señal de rendición. Señor, nos rendimos ante tu presencia, deseando, bondadoso Padre celestial, que tú hagas una obra en cada uno de nosotros, que la perfección es, Señor, aquella obra que has comenzado en nuestras vidas. Nosotros venimos para escuchar de ti. Traemos nuestras vidas ante ti, Señor, con enfermedades, con batallas, con luchas, con problemas y venimos creyendo y confiando que para ti nada es imposible. Aquí hay una nota con un varón con cáncer, Señor, y el cáncer, dijo tu siervo, vendría a ser en estos días como un dolor de muelas. Señor bondadoso, a ti encomendamos a estas personas necesitadas, necesitadas. Y también decimos que cada uno de nosotros es una persona necesitada de ti. En distintas formas, Señor, ya sea en la carne, en el espíritu, en el alma, pero somos un pueblo muy necesitado. Señor, toma tú el gobierno de cada uno de nosotros. Padre precioso, y oramos por esta prenda de vestir que han traído por esta señora, María González, Señor. Se estuvo en diciendo su vida, su corazón. Señor, ellos dicen que creen en sanidad divina. Padre precioso, tú eres el gran sanador. Tú eres nuestro pronto auxilio en día de tribulación. Padre amado, toma el gobierno, Señor. Para ti no hay imposibles. Tal vez tú estás lidiando con el alma de esta señora. Padre bondadoso, sé tú con ella, Señor. Que ella sepa, que ella pueda ver y pueda creer que tú eres el gran sanador. Que tú eres nuestro pronto auxilio en día de tribulación. Que puedas saber que para ti no hay imposibles. Señor, que sepa que fuiste herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre ti, Señor. Y por tus llagas fuimos nosotros curados. Gloria a Dios para siempre. Lo creemos con todo el corazón. Gracias, bondadoso Padre celestial. Gracias por tu bondad gracias por tu amor. Tú, Señor, diste tu vida en la cruz del Calvario para hacernos libres, para sanar nuestras vidas. Gracias, muchas gracias, bondadoso Rey de la Gloria. Ahora entraremos, Señor, a tu palabra preciosa. Tu palabra que es nuestra comida y nuestra bebida. Señor, queremos que bendigas a tu siervo en esta mañana. Que lo uses grandemente, Señor, que lo uses de una manera gloriosa en su beneficio y en el nuestro. Sé tú tocando, Señor, tú dando un sonido cierto a través de esta trompeta que tú has predestinado para este lugar. Toma el gobierno suyo, Señor, de su garganta, de sus amígdalas, cualquier problema que haya en su cuerpo, Señor, tú seas tomando completo dominio de tu siervo desde la mollera a la planta de sus pies y también de nosotros, Señor. Llévate el cansancio de tu pueblo, el sueño, los problemas, los pensamientos extraños, toda cosa carnal. Sácala fuera de este lugar, Señor, y danos la libertad para que tu palabra, Señor, fluya a través de nuestras avenidas, a través de nuestros canales, a través de nuestras acequias. Quita toda cosa que impida, Señor, que la palabra vaya libremente a través de nuestros canales y que llegue a lo profundo de nuestra alma. Ese es nuestro deseo, bondadoso Padre celestial. Señor, que la simiente de vida, tu palabra, Señor, haga vida en buena tierra en esta mañana. Que haga vida en cada corazón. Esos son nuestros deseos. Lo rogamos humildemente en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quiere darle un aplauso al Señor? Hágalo con ganas.